Hola, estamos conversando con Álvaro Perpere, él es profesor de la Universidad Católica de Argentina y el tema que nos ocupa es la relación que estás investigando junto con otras personas sobre la ilustración escocesa e italiana y argentina. Cuéntanos cómo va la investigación, por dónde va? Bueno, es un proyecto que se fue generando en los últimos dos años, mientras yo terminaba mi tesis doctoral lo fui gestando y estableciendo una pequeña red con gente que conocía. La idea tiene como dos áreas de investigación, en Argentina lo llamamos programa de investigación y adentro tiene distintos proyectos más chiquititos y este programa tiene como dos grandes líneas. Por un lado es toda la recepción de la ilustración escocesa e italiana en la Argentina, la ilustración italiana quizás menos conocida por las corrientes liberales pero es el famoso liberalismo católico napolitano que fue muy fuerte. La primera cátedra de economía del mundo fue en Nápoles, no fue en Escocia, contrariamente a lo que nosotros creemos. Y tuvieron mucha influencia en lo que fue la revolución de mayo, la gesta liberadora de Argentina respecto de España, de esta corriente. Así que allí hay una serie de autores que hacen una asimilación de todas estas tradiciones de derechos personalísimos, la idea de la propiedad privada, el libre intercambio, la relación entre estado y religión. Así que hay todo un área de trabajo que está enfocada en eso, compuesta básicamente por estudios más históricos y estudios más de ideas. Y hay una segunda rama que es la parte de las raíces de estas dos tradiciones, que tiene que ver básicamente con este tema de la segunda escolástica y las ilustraciones, profundizar en esa línea. Ya que mencionaste que la rama italiana es menos conocida, ¿puedes abundar un poco y contarnos de estos napolitanos? Sí, estos napolitanos son personas muy divertidas para leer, incluso el líder de esta corriente se llamaba, cuando estoy en las entrevistas me olvido los nombres, pero no, Genovesi, Antonio Genovesi, que él se titulaba a sí mismo de Frailia Mercader, decía el que había sido, porque había tenido una formación muy clásica en la cual había estudiado la teología clásica y a raíz de ciertas cosas que le pasan en la vida, entre estas cosas conocer la segunda escolástica, empieza a iniciar toda una reflexión en economía. Y tiene varios libros dedicados a estos temas, sus posiciones son muy cercanas a Adam Smith, bueno, de hecho la ilustración napolitana y la escocesa está cada vez más estudiada por los escoceses mismos, y la característica extraña, si se quiere, y sobre todo importante para Latinoamérica, es que él era, digamos, católico, uno está siempre influido por la tesis Weber de que el protestantismo es el padre del capitalismo, y qué sé yo, bueno, Genovesi, etc., muestran que no, de hecho hasta son históricamente anteriores, unos pocos años, ¿no?, a ellos, y insisto, proponen tesis muy cercanas a ellos, incluso en algunas partes, por ejemplo, Filangeri, que es un amigo de él, tiene una teoría del valor subjetiva mucho más cercana a lo que hoy asociaríamos con la escuela austríaca, la que tiene por ejemplo Smith, que es uno de sus puntos criticados, así que es una escuela a la que le hemos prestado quizá poca atención, y que en Latinoamérica, por lo menos en la zona del sur, que es de donde yo vengo, del fin del mundo, como decía el Papa, fueron muy bien recibidos, y no se los vio como contrarios a la corriente escocesa, más bien se los veía como primos hermanos, frente a la tradición francesa más racionalista, russoniana, etc. ¿Cuál es tu parte principal en esta investigación? Bueno, yo un poco lo estoy coordinando, somos todos jóvenes doctores, hay algún doctorando y alguna tesis, así que tengo un rol de coordinación, de iniciar este pequeño proyecto, a su vez tengo un jefe que coordina un centro del cual yo pertenezco. Y en concreto, concreto, yo estoy avanzando desde hace varios años con las obras de estos argentinos que han hecho esta recepción del pensamiento escocés y italiano en la Argentina, esa es una rama de la que estoy dedicándome hace, diríamos, un par de años nada más, y la segunda escolástica, que es mi fuente de formación original, con eso sigo avanzando desde hace ya muchos años, de un modo sostenido, porque yo creo que es una corriente a la cual todos nombran y pocos le prestan la atención que creo que merece. ¿Cómo encaja la segunda escolástica en el siglo XXI? Oh, qué pregunto. Bueno, una rama por la cual usualmente nos consultan a los que estamos aquí es, que está muy de moda, es el derecho internacional, es decir, hay una especie de consenso generalizado de que la idea del derecho internacional y que los derechos individuales priman, deben primar en el mundo, hay un consenso bastante asociado a Vitoria y a la segunda escolástica, y creo que eso le ha dado, por lo menos en algunos sectores que tienen que ver con las relaciones internacionales y en el derecho, una nueva vida a la segunda escolástica. Y si crees en un terreno más de discusión de ideas, hay una especie de sobresimplificación de lo que fue el pensamiento cristiano, pre-reforma y católico, post-reforma, que creo que la segunda escolástica viene a desmitificar. Es cierto que hay un pensamiento católico, si se quiere, corporativista, por decirlo de alguna manera, pero también está la segunda escolástica, es decir, y eran personas importantes, ocupaban posiciones importantes en la universidad o en las universidades y tuvieron un radio de una explosión de influencia muy fuerte, sobre todo post-Suárez. Finalmente, Álvaro, a estas alturas del proyecto y la investigación, si algún estudiante se acerca y dice, Álvaro, yo quiero saber más de esto, ¿hay algún lugar a donde pueda, un sitio web a donde pueda ir, un libro, unas publicaciones, que pueda consultar? Tenemos publicaciones hechas como artículos y estamos en proceso de modificar la página web de la universidad en general. El problema es que, como yo dije, mi proyecto está metido adentro de un centro que a su vez está metido dentro de la Universidad Católica y la Universidad Católica está modificando la página, pero en breve, eso supongo que estaría pronto, que es www.uca.edu.ar barra culturaeconómica, allí encontrarían, Dios mediante, este link. Nuestra idea también es publicar fuera de los círculos donde nosotros naturalmente hemos publicado. Yo soy coeditor de Secretaría de Acción de una revista, alguna vez publico en mi revista, pero trato de publicar fuera de estos lugares. Creo que esta es una idea que debe ser divulgada y para divulgar hay que animarse a salir a discutir con lo que en Argentina llamamos el mainstream, que tiende a tachar a estas corrientes que creo que merecen ser reivindicadas. Pues muchas gracias, Álvaro, por compartir esta experiencia con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias.